Nuestro país se encuentra lleno de hermosos lugares con paisajes únicos que posiblemente aún no conocen, pues hoy los quiero invitar a que me acompañen a hacer un recorrido por los 10 lugares secretos que mi bella Guatemala tiene para ofrecer. Si un lugar posee la esencia de Guatemala es Todos Santos, es uno de los pocos lugares en que los hombres desde niños llevan cotidianamente la vestimenta identitaria indígena. Créanme que merece completamente la pena visitar esta feria titular del pueblo que es el 1 de noviembre, porque el evento consiste en una carrera no competitiva de jinetes con sus caballos. Lo peculiar es que los jinetes deben estar totalmente borrachos para realizar la carrera. La fiesta para ellos empieza un día antes en las casas de los jinetes y la preparación espiritual inicia siete días antes con ceremonias mayas. Popularmente se le llama la carrera de la muerte y los locales creen que si muere alguien durante la carrera es señal de buena cosecha. No sólo es uno de los lugares secretos de Guatemala, sino que también es un evento poco conocido por el turismo internacional. Pasear por sus calles les hará conocer un pueblo típico indígena de Guatemala. Verán que su cultura local es muy latente y se encuentra en una zona bastante montañosa y uno de sus puntos más altos es su plaza central, desde donde se tiene una vista panorámica del pueblo y de las montañas alrededor y es hermoso. Esta es la caída de agua más alta de Guatemala. Con casi 200 metros de altura, el lugar se encuentra administrado por los mismos pobladores de la comunidad agraria de la igualdad, así que es uno de los lugares ideales para hacer turismo comunitario en Guatemala y apoyarlo. Todo el sitio es bastante virgen y el pueblo muy auténtico, realmente uno de los mejores lugares secretos de Guatemala. El turismo apenas empieza a surgir por estos lares. Las Grutas de Lanquín es un parque nacional de área protegida que consiste en un circuito de cuevas con formaciones de estalactitas y estalagmitas y es hogar de miles y miles de murciélagos. Dentro de él se puede ver un altar maya en el cual se realizan ceremonias dos veces al año, al inicio y al término de las cosechas. Para la cultura local, este sitio se considera sagrado y es una representación del inframundo maya. Los primeros 400 metros se pueden caminar sin ningún problema de visibilidad ya que se encuentra iluminado, pero luego estamos totalmente a oscuras porque solo nos alumbramos con lámparas y luego se puede llegar a un cenote. Visitar el parque o reserva nacional Laguna de la Chua te dejará con muy buen sabor de boca. No hay manera de que no te guste, pues la caminata y las vistas merecen totalmente el viaje. Las aguas son realmente turquesas, tibias y tranquilas. Es un lugar muy limpio y bien organizado. Dentro se puede acampar, también puedes pagar un hospedaje en sus cabañas. Definitivamente disfrutarás mucho más del sitio si pasas la noche ahí, porque el amanecer es muy especial. Sus aguas se tornan de un color turquesa bastante fuerte en las mañanas con los primeros rayos del sol. Definitivamente hay que poner en la lista de los mejores lugares secretos de Guatemala. Este lugar es un paraíso muy poco conocido de Petén y en realidad es un nacimiento de agua con mucha vegetación en su interior, el cual alimenta el río La Pasión, el río por el cual llegarás. El área está bastante virgen, lo notarás por todo el entorno y siendo un nacimiento de agua la claridad y frescura es totalmente garantizada. Se trata de un nacimiento de agua caliente que cae en cascada hacia la poza. Experimentar la sensación del agua caliente cayendo sobre ti y estar sumergido en agua fría al mismo tiempo. Será muy relajante en un entorno y paisaje como este. Es un bonito cañón que rodea parte del río Sauce que desemboca en el lago de Izabal. Sus aguas son marrones las cuales le dan un toque especial al paisaje por el color del entorno. Las paredes de este cañón miren más de 100 metros de altura en ambos lados y están tupidas de vegetación y algunas pequeñas caídas de agua. Este es uno de los destinos top aunque está iniciando en darse a conocer. Les cuento que no posee la esencia del país pero el área es muy especial. En realidad tiene toda la onda hippie chic y surfera en cada uno de sus hoteles y cafés. Personalmente le destaco la seguridad del área, la limpieza de la playa y el ambiente agradable para socializar. Está en la costa pacífica sur del país. Su mar tiene el oleaje perfecto para surfistas de nivel principiante e intermedio. Se encuentran escuelas de surf y algunos de los hoteles también les ofrecen voluntariados, clases de surf y alquiler de tablas. Además también se pueden dar paseos en kayak en los mangueos.